Bien, converso con Brian Roches tras finalizar el partido entre Andrés y El Salvador, marcas gol. ¿Cómo se sienten luego de lo sucedido hoy y de cara a lo que viene? ¿Sientes que hoy hubo una mejoría? Sí, sí, bueno, no tuvimos un buen primer tiempo, supimos reaccionar en el segundo tiempo, lastimosamente no pudimos ganar el partido, pero creo que hay un buen balance, ¿no? El grupo está unido con mucha confianza, ahora regresamos a nuestros clubes y pues a seguir trabajando de la mejor manera para poder volver y estar en la selección, estar preparados que ahora pues se viene lo más duro que es la eliminatoria. Quedan tres meses, ¿qué hay que hacer para poder aprender las lecciones de lo que sucedió ahora y mejorar, Brian? Pues esto, aprender de los errores, de los errores contra Costa Rica, de los errores que cometimos ahorita en este partido, son lecciones que nos llevamos para nuestros clubes, tenemos que ponerlo en práctica en nuestros clubes, trabajarlo en nuestros clubes, ya sea afuera o en Liga Nacional, en Honduras, para que podamos venir a la selección y pues ya podamos tener ese margen de no poder cometer muchos errores que en la selección pues se paga y se paga muy caro en la selección. ¿Y sumando goles en el proceso Rueda Uno Más hoy, cómo te sentís con eso? Estoy contento, feliz, contento por la confianza que el profe me está dando, me siento feliz por esa confianza que el profe me está dando, por la confianza y la unión del grupo, me siento feliz y ahora pues a prepararme para las eliminatorias. Me llama la atención lo que decís, estamos unidos, o sea, luego de lo que sucedió uno podrá creer, el equipo queda partido, roto por lo sucedió ante Costa Rica, pero me decís, estamos más unidos que nunca. Y sí, sabemos que es un golpe duro a la afición hondureña, pues está triste, al igual que nosotros, queríamos estar en la Copa América como nadie, no se pudo dar, pero a pesar de eso, como te digo, hay un buen grupo, hay sumada experiencia con juventud, hay bastante buena unidad y estamos felices por eso. Y bueno, pues a pesar de la derrota y del empate ahora, pues tenemos que estar contentos y seguir trabajando, porque como te digo, las eliminatorias son muy, pero muy duras y si no estamos unidos, pues podemos perder las eliminatorias y perder la Copa del Mundo, que es lo que estamos buscando. Gracias. Gracias.